Música Después de las pasadas elecciones del día 20 de diciembre, en la que después de los resultados nos ha llegado a conformar un gobierno estable y hemos vuelto a estas elecciones. Unas elecciones en las que el Partido Socialista sale con mucha ilusión, sale a ganar, sale con un programa muy trabajado, muy definido, muy claro. Un programa en el que va a trabajar y trabaja, como siempre ha trabajado el Partido Socialista, por el pueblo, por los españoles y por esa estabilidad, bienestar, educación. En todos los ámbitos de la vida social de un país. Nosotros optamos por el cambio y lo decimos claro, hay que votar sí, hay que votar por el cambio y evitar que el Partido Popular continúe otros cuatro años desarrollando unas políticas nefastas, unas políticas atoxicantes para el pueblo, en las que nos aprieta cada vez más y hay que evitar que continúen esos cuatro años más. Como decimos, iniciamos esta campaña electoral. Son 15 días de trabajo, de ilusión, en las que invitamos y vamos a intentar que la gente opte por el voto, no se quede en sus casas. Estamos planteando una campaña en la que vamos a tener varios actos. Se va a celebrar en nuestra sede, en nuestra Casa del Pueblo, este domingo a las siete y media, con la diputada María Jesús Montero. Las encuestas que han salido esta mañana del SID hablan de unos cambios de posiciones de los partidos políticos, en las que nos colocan en una tercera posición. Yo digo que las encuestas son eso, encuestas, que la verdad es que la encuesta es el día 26 de junio. Hay un índice de abstención que puede decantar el voto el día 26 hacia un lado o hacia otro. Y hay que intentar eso, que esa abstención sea corta y sea chica y que la gente vaya a votar. Volvemos a otras nuevas elecciones. Animamos a todas las personas que estarán un poco desencantadas, porque repetir otras nuevas elecciones es bastante pesado para todos. Tenemos que votar a Pedro Sánchez, porque si queremos un cambio en este país, el único que puede ofrecerlo es él. No queremos seguir las políticas que tiene Rajoy y hay que seguir avanzando. Y la única forma de avanzar es con Pedro. Pues os invitamos el domingo al acto que tenemos y suerte. Estamos aquí dando el comienzo a una nueva campaña electoral. Una campaña electoral que tiene un mismo objetivo, que no es otro que acabar con las políticas austeras que venimos recibiendo desde hace años. Una sanidad cada vez más precaria, una educación cada vez más para ricos. La alternativa al cambio es Unidos Podemos. Juntos vamos a trabajar, vamos a luchar, porque esas políticas de recortes terminen de una vez por todas. Porque esta vez sí que es verdad que se puede y lo vamos a conseguir. Desde aquí pedimos a toda Pedrera que esta felicidad, este entusiasmo y esta confluencia creada en nosotros se despierte en todos vosotros. Y que lo demostréis acudiendo el domingo 26 de junio a llenar las urnas de papeletas de Unidos Podemos. Queremos que el pueblo de Pedrera demuestre una vez más su fuerza, sus ganas de lucha y su entusiasmo para que este país cambie. Queremos que la participación de los jóvenes, porque somos el futuro de este país. Que no nos engañen, que hay una alternativa y aquí la tenemos. Os esperamos el 26 de junio. Unidos Podemos. Estamos ante unas elecciones históricas. No es que salgamos a ganar las elecciones, es que tenemos la obligación de ganar las elecciones. Porque ya está bien de darle tanto dinero a los bancos, porque ya está bien de tantos desahucios, porque ya está bien de tantas cláusulas suelos, porque ya está bien de echar a la gente al paro, porque ya está bien de tantas colas en los hospitales, porque ya está bien de cerrar plantas también en los hospitales, porque ya está bien de que los jornaleros tengamos que tener 40 peonas para poder cobrar el subsidio, porque ya está bien de que haya tanta gente sin una renta mínima para vivir. Porque ya está bien que los agricultores, los pequeños agricultores, los pequeños empresarios y los autónomos no tengan una fiscalidad en condiciones a sus negocios. Porque ya está bien también de que los autónomos tengan que pagar el IVA aunque no cobren las facturas. Por eso, y por muchas cosas más y sobre todo, porque ya está bien de tanta corrupción como hay en este país, tenemos que ganar las elecciones para dignificar esta vida política. Hace falta que la gente lo entienda eso. Aquí estamos, estamos dispuestos a negociar programas. Es el tiempo de negociar un gobierno progresista. Ya está bien de tirarse los cacharros a la cabeza. Hoy la gente nos necesita más que nunca. Nuestra gente, no los de ellos, los nuestros son los que están padeciendo las políticas de derecha. Por lo tanto, hoy más que nunca, os le pido yo al pueblo de Pedrera que mañana, pasado, y que todos los días nos dé ánimos en la campaña y que el día 26 vote Unidos Podemos. Esa es la garantía de que posiblemente haya un gobierno de izquierda. No hay otra, no nos engañemos. Sonríe que sí se puede. Sonríe que sí se puede.